Pasemos con la información. Tras la victoria de 3 goles a 0 de Cruz Azul ante Cholos que le dio el pase a semifinales, el director técnico de Cholos de Tijuana, Juan Carlos Osorio, habló en conferencia de prensa. Tal y como lo mencionó en la conferencia pasada, se cumplió lo que temía y Cruz Azul los eliminó, pese a su ventaja de 3 goles. En esta conferencia Osorio resaltó que perdieron contra el mejor equipo del torneo y se siente avergonzado cargando con la responsabilidad. Y es que Cruz Azul no solo venció a Cholos, sino que le pasó por encima, siendo dominador durante los 90 minutos. De cualquier forma aún se deben de ajustar detalles en la defensa. A continuación nos dejaremos con la conferencia de Osorio. Mejor equipo del torneo. Ofrecerle disculpas a nuestra afición porque hoy no competimos al 100, no logramos hacer un gol y muy apenados por nuestra gente. Estaba igualmente ilusionado como todos los que... Por último, y en entrevista para 2DN, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velásquez, resaltó su felicidad de ver de nueva cuenta a Cruz Azul en una semifinal, en lo que ha sido un proyecto importante, dando resultados desde el inicio. Velásquez también agradeció a la afición por hacer pesar el Estadio Azul. Citando sus palabras mencionó, Hubo mucha tensión, mucho trabajo, porque al final invertimos mucho en toda la temporada. Hubo mucho esfuerzo, no tienen idea lo que queremos para la afición, y el día de hoy sí le quiero decir a la afición que jugaron un papel importantísimo. El equipo se contempla de un cuerpo técnico, un cuerpo directivo y los jugadores, pero el día de hoy la afición jugó el número 12. Los quiero, vamos a seguir, y vamos a trabajar por la décima. Va por la afición, así se expresó Víctor Velásquez. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que YouTube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo. Antes de terminar el video saludamos a nuestros cementeros del canal, Memo Núñez, Marta Jiménez y Manuel Sánchez. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima.